Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de caer. Me cuentan que en un colegio público de Valencia, en una zona o en un barrio, de esos que algunos, no sé por qué, definen como humildes, digamos que no es un barrio rico. En este colegio hay una profesora excepcional, de la cual les quiero hablar hoy, porque ella, que también es madre, pero que se puede ser madre o no, para entenderlo, pues aporta a esos peques, zapatos, ropa y sobre todo ilusión. Estos pequeños, para que ustedes se hagan idea, la comida que hacen a mediodía en el colegio para algunos supone la única comida y aunque tiene un precio que nos puede parecer accesible, la mayor parte ni siquiera la pueden pagar. Y que hacen que asociaciones, ONGs, contribuyen a que puedan tener esa comida al día. Pues bien, esta profesora, que podía empeñarse en nada más y nada menos que ofrecer a los niños clases de matemáticas, de lengua, de literatura, piensa que necesitan un poquito de calor humano y por eso, de vez en cuando, les reúne, baja persianas, pone una película, hace palomitas y todos disfrutan de una sesión de cine. Es decir, se preocupa del lado humano de la vida. Eso que nos preocupa también en este programa. Desde aquí, nuestro homenaje a esta profesora y a tantos que hacen las cosas bien día a día y que dejan mucho de su horario y hasta de su patrimonio para ayudar a los que están tan cerca de nosotros. Hoy nos acompaña Carlos González Teijón, él es abogado, mediador, por eso está en medio de Antonio y de mí. Bienvenido, Carlos. Bien hallados, bien hallados a los dos y a todo el equipo. Bueno, te damos las gracias por participar en una nueva fórmula de programa que estamos haciendo con temas que van pegados a la actualidad, tanto en el ámbito político, social como empresarial, del que sabes mucho. Bueno, y de poco, poco, cada día menos. No, no, pues esto es que decir que sabes mucho. Cuando uno piensa que sabe poco, es que va sabiendo más. Antonio Peláez, especialista en cine, bienvenido. Gracias María José, encantados de estar con Carlos y tenerlo como mediador, porque además hablando con él, mientras estábamos en maquillaje, comentaba él que incluso los mediadores están funcionando en las familias. Ya está instaurado a nivel oficial, es decir, los juzgados, ves lo que tú decías, de personas. Ha habido un juez en Madrid que se ha dedicado casi a riesgo de ser criticado a la profesión a promover que en las separaciones y divorcios, primero hubiese mediadores que ayudasen a las familias a que no fuese tan traumático o a llegar él con la espada a partir, como nos marca la justicia. Y en el mundo familiar está funcionando muy bien la mediación familiar. Pues oye, perfecto, perfecto. Lo tenemos en el medio, así para ella. Has visto, Antonio, vamos a has escuchado la historia de esta profesora, cómo reúne a esos niños, y es que es fundamental, porque claro, es una experiencia que ellos en principio no van a poder vivir. Claro, precisamente era una de las cuestiones que se ha hablado también porque ha habido, hay programas en España. Llevaba mucho tiempo el tema de la formación en cine, moviéndose y hablándose. Uno de los que promovió parte de ello fue Berto, dijo que iba a promover, pero al final parece que se está llegando realmente a ello. Y había sesiones antes de toda la pandemia con niños específicamente para los cines. Incluso se habló de cuando los cines están cerrados, abrir para esas sesiones precisamente ellos que, bueno, veremos si a lo mejor se contagia más, menos, todo esto hay mucha incertidumbre, ¿no? Y como en general en la vida hay mucha incertidumbre. Y en Francia también reclamaron volver a esas sesiones, pero en general, pues claro, se tienen que hacer de otra forma. Y darle, aunque ya sabes que yo no sea muy de palomitas, salvo cuando es cine iraní en Toronto, que entonces es de pizza y de hamburguesa, darle ese rito, esa importancia del ritual, creo que es fundamental para valorar las cosas, para que no sea simplemente consumir sin Tornison, sino valorar ese momento en que vas a ver una película, en que vas a tener un contacto humano, en que vas a conocer otras experiencias. Claro que sí, has visto, Carlos, intenta colar las palomitas en el cine, pero al final casi se me resiste. Bueno, aquí estáis en un barrio maravilloso, ¿os acordáis del Cine Estudio Griffith? Hombre, claro. Aquí abajo, pegadito. Antonio igual no lo ha conocido, no lo sé. Antonio no lo ha conocido, Carlos. Yo que vivía aquí, me pegaba sesiones de 3 y 4 horas y era el único cine de Madrid donde te permitían comer y beber. Estabas viendo el cine con tu cervecita o con tu Coca-Cola. Estamos en el Estudio Cadarso, que está muy cerca de la Plaza de España, para que se ubiquen nuestros espectadores, cerca del Templo de Deboz de la Gran Vía. Y es que, a ver, con Carlos es difícil hablar de algo que no haya experimentado, vivido o se sepa. Pero cada vez sabe menos él. Sí, cada vez sabe menos, pero es que has vivido en una calle paralela donde nos encontramos. He vivido en la calle Arriaza durante cinco años. Qué buena. Le contaba a tu hija cómo subía a estudiar Derecho Administrativo aquí al Templo de Deboz y me sentaba en un banco, como los exámenes finales eran en mayo-junio, y estudié, la carrera la estudié toda aquí, me subía ahí a los bancos. Toda la carrera no. Ojalá, ojalá, porque sabes que los bancos te pagaban la carrera. Ojalá trabajas en un banco, no. Es que era muy agradable subir aquí al Parque del Oeste, debajo de un árbol, en un banco, y además a las 11 de la mañana no había nadie. ¿Te echabas un sueñecito? No, 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 a estudiar, a estudiar. A estudiar, a estudiar, a estudiar. Qué bueno. Nunca había habido esa metodología de estudio, desde luego. Lo he hecho, lo he hecho. Y las notas están ahí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y además, quiero decir, es una metodología de estudio que hoy en día estaría muy bien vista porque no estás encerrado, estás al aire libre, o sea que... Totalmente, todo. Bueno, pues vamos a conocer, hablábamos de cine, vamos a saber o conocerla, que podría ser la mejor película del año. También tenemos curiosidad en saber si se puede vivir 91 años haciendo documentales de cuatro horas. Sabremos qué son los podcasts, qué quiere decir un podcast, hay mucho seguimiento, poco regular, y cómo se lleva la ciencia con la prensa, con el periodismo. Antonio, comenzamos con la película del año. Si te fijas, el titular exacto que yo he puesto es la película más importante del año. Claro, sería la película más importante para mí, ahora tenemos una serie de listas de las mejores películas del año. Bueno, de todo este pistoletazo normalmente nos viene más bien desde fuera. El New York Times ya hizo la lista que va haciendo de los 100 libros más importantes del año, luego lo reduce un poco, luego ha hecho a los 10. A partir de ahí también, sus dos principales críticos, pues las 10 películas más importantes del año. Hablaremos luego de... El de los 91 años tiene una por ahí. Y las 10 películas, las mejores, digamos. Ellos hablan de lo mejor, ¿no? El mundo también se ha sacado, Luis Martínez, ahora las 20 mejores películas. Pero el cine tiene importancia, como tú has contado en cuanto esta directora. Y hay una película que, por lo que cuenta, cómo lo cuenta, y lo que luego recordándola a ti te trasciende, que creo que es la más importante. Entonces, si os parece, para que no siga hablando en abstracto, y menos en finés, porque el finés no se parece mucho al español, Carlos. ¿Por qué es finlandesa? Finlandesa. Klaus Hallow, un director que ya estuvo nominado al Oscar por una película que aquí en España se llamó El maestro de esgrima, en Iberoamérica se llama El esgrimista, y ha hecho muchas más películas, pero que en esta ocasión lo que tenemos es El artista anónimo. No, 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 no. No, 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 Otto Ese mitään emekka üsua tuntenu Etkä sotke tällä paikkoja Okey okey Olen aika varma et se on reebbini Liar reen Paista paskan Muunto kaupalla huomenna ja pitäis päättä et ostaako sen vai ei Etsä nyt enää tomas eredä Aina on tapa teidän rahaa on si joittaa ¿Entás 6,5? 6,5 mil euros. 6,5 mil euros. Herra, siela takana. Sinon hiena poika. Sinon ihan kauppias ainesta. Mitá ikina muuta que la tein un mea. Mitá se emäni teke? El artista Anónimo entendemos nada más viendo este trailer y dice que la pintura no vale nada si no se conoce el artista. Exacto. En muchas ocasiones ocurre así. El trailer, curiosamente, lo que nos viene a contar era un poco lo que decía Hitchcock, que es el McGuffin. Bueno, ¿de qué va la película? Aparentemente. Pero la película en mucha más profundidad, como hemos podido ver por ahí, está la relación entre un padre y su hija, un abuelo y un nieto, y todo lo que sigue yendo en cuanto a ese cuadro misterioso que nos sirve de excusa para todo un recorrido emocional increíble. Claus Garo, el director, que además lo afirma en varias entrevistas, que es cristiano y que espera que su creencia se transmite a través de sus películas. Uno de sus primeros premios, porque ha estado en varios festivales y demás, fue el premio Mar Berman, que Berman no es que precisamente fuera cristiano, y además tiene alguna de esas anécdotas que hoy en día a lo mejor pasarían de anécdotas como cuando a su pareja le tiró una botella en un rodaje. Bueno, pero ella luego le hizo una película con un guión suyo, en fin. El caso es que sí que allí en Finlandia es reconocido y reconoce mucho, aunque no saben el nombre, el actor protagonista, que él desde su adolescencia quería trabajar con este actor y han hecho ya varias películas, aunque dice que la próxima, al ritmo que van, seguramente el protagonista tenga 83 años. Carlos, sé que antes de venir al programa has hecho los deberes, ya habías visto tráiler, información sobre la película, en ese análisis que haces siempre de lo humano, de lo social, hasta de lo empresarial, porque fíjate qué debate, puedes tener una obra que vale mucho dinero, a lo mejor hasta necesitas ese dinero, pero no sabes si venderlo o no por el aprecio que haces a lo que significa, qué cantidad de cosas, no sé qué conclusiones extraes. Me estás tirando mucho de la lengua, lo último, lo ultimísimo, sabes que el saber popular, porque cuando dices el refranero la gente se dice el saber popular, le gusta a la gente, el saber popular, dice el saber popular que solo el necio confunde valor y precio, y por lo tanto, sabemos que vivimos en una cultura donde las cosas valen lo que el mercado pague, no lo que valgan, y por lo tanto, si alguien, por muy bueno que sea el cuadro, no lo considera de un artista pagable, pues no lo paga. Pero me apetecía mucho hablar de cultura, como este programa habla mucho de cultura y me gusta, tenemos que decirle a los espectadores que hay tres idiomas en el mundo, que son el finés, el magiar, que es el de Hungría, y el vasco, que no vienen de la raíz que vienen las otras tres grandes lenguas, que es tanto la nuestra, como la germánica, como la eslava, que es el indoeuropeo, que tiene la raíz lingüística que dio lugar a todas las lenguas, menos al finés, el magiar y el vasco, su estructura lingüística... Y yo contándote del finés, y me vas a contar tú más bien. Claro, entonces el finés no tiene la estructura lingüística del indoeuropeo, y además no se parecen en nada las tres lenguas, ni el magiar, ni el vasco, ni el finés. Nadie sabe, ningún lingüista sabe realmente dónde aparecen esas tres lenguas ni por qué, porque su estructura es diferente. Y este es un programa de cultura, porque tengo que contar una anécdota que se nos reviento. Hace unos dos meses terminamos un arbitraje de consumo, y de repente, tomando la cervecita que me dice la presidenta, dice, por cierto, que el otro día estuve casi toda la tarde contigo. Y digo, ¿qué me dices? Dice, yo suelo ver Déjate de historias TV. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué me dices? Y dice, hombre, no todos los días, pero de vez en cuando lo veo. Y me encantó el programa cultural, cómo estabais hablando, y no habláis de lo típico de la política y el chillido y tal, sino de datos culturales. Y me lo contó, dice, el programa iba de esto y de esto y de esto y de esto. Y digo, sí, para que veas que lo he visto. Tenía que contar la neta porque si no, reventaba. La película para mí, que solo he visto el tráiler, es un poco el debate en el que está Occidente, que es el yo y el mundo. Y, por lo tanto, sabéis que Occidente se ha reflejado ahora en el COVID o la COVID, que es que los países orientales que tienen una visión de conjunto o del grupo tienen una respuesta frente a la COVID. Y los occidentales, por el individualismo nuestro, se ha dado otra respuesta frente a la COVID. Entonces, ahí también se refleja toda esa guerra del yo, el yo, el individuo, el abuelo, la hija, el nieto. Yo y el mundo, ¿me valoran la obra? ¿No me la valoran? ¿Cuánto deben pagármela? ¿Qué piensa el conjunto? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo reacciono yo? Lógicamente, no sé ni la cuarta parte que tú, respecto a fotografía, realización. Pero, bueno, de ahí no puedo hablar. Hablo de lo que es el fondo de la película. Pero, Carlos, lo que normalmente, a ver, cuando llega una película a esos niveles, técnicamente hay cosas que tienen que funcionar, porque estamos hablando de un director que, con esta, porque esta también fue en su momento para los Oscars, creo que son cuatro películas que Noruega lo ha seleccionado, Noruega, Finlandia. Nada más en Noruega no tienen el euro, que en Finlandia sí. Finlandia lo ha seleccionado para los Oscars. Entonces, técnicamente es impecable. El esquema es, digamos, de película clásica. No es como las películas iraníes que se pueden buscar pasando buscando un cuaderno, toda la película, digamos, sino que esto es una narración con todo su arco argumental y que todos podemos seguir como si fuera una película americana. Pero, al mismo tiempo, te sorprende. Te sorprende y por cuestiones llenas de humanidad. Estás también la película siguiendo ese hilo de por qué este cuadro no estaba firmado. Se nota también que hay un trabajo detrás de guión, lo contaba el director Klaus, que su guionista en la película anterior, en Defenser, el maestro de esgrima, el esgrimista, como queramos decir, pues cuando terminaron le dijo oye, ¿y qué estás escribiendo ahora? Y ella le empezó a contar. Ella había sido también marchante, comerciante de arte, se conocía el mundo muy bien y le dijo la tengo que dirigir yo, la tengo que dirigir yo. Entonces, sí que lo importante que es la investigación a la hora de crear en la ficción, a la hora de dar de los detalles que te dan la vida, pues en el caso de la guionista lo tenía ya hecho. Y claro, son personas, todos ellos, muy minuciosas y con mucho sentimiento. Es que desde luego se ve preciosa y lo que dice Carlos, como está empeñado en decirnos que no sabe de nada, fíjate, que no sabe. Fíjate tú. Pero en todas estas cosas digo siempre alguien a ti, ¿no? Porque pues eres un hombre formado, aunque hoy vengas de desinformado, pero no te lo vamos a consentir. Pero a todas las personas que a lo mejor les apetece ir a una ópera o a una zarzuela, a un concierto, a una obra de teatro, algo que no están acostumbrados y que piensan que es muy lejano. Le digo, mira, simplemente no hace falta entender, ¿te emociona o no te emociona? ¿Te llega o no te llega? Y eso es así. Antonio, decías que las películas iraníes se pasan todo el rato buscando algo y no lo encuentran, ¿no? Bueno, era un ejemplo que te he puesto de ¿Dónde está la casa de mi amigo? Es una de las primeras películas de Abasquerostami. El argumento es, me he quedado con el cuaderno de mi amigo, él tiene que hacer los deberes, tengo que ir a devolvérselo para que mañana pueda... Vale, pero entonces... Eso es hora y media. Claro, pero es como para hacerme la explicación esta que he dado yo para todo el mundo, como a mí precisamente no me emocionan, pero veo que a lo mejor quizás es más fácil de comprenderlas porque en El Señor de los Anillos pasa lo mismo, que se pasan... Y en algo más cercano, que antes nos ha servido para probar el sonido y contarnos una pequeña anécdota a los espectadores, pues Marco también está todo el rato buscando a su madre. O sea, que el cine iraní tiene muchos precedentes o han copiado estos al cine iraní. A mí me emociona, tanto Marco como el cine iraní. Y desde luego es mucho más sencillo que lo que dices tú, El Señor de los Anillos es bastante más complicado y ya las películas de superhéroes, de cómics, pues quizás es para gente que necesita más impulsos y tienen mucho más. Esta es una película clásica, y es el placer de ver el cine clásico también. Yo soy muy de cosas distintas, de cambiarme, pero esto es el placer de ver el cine clásico, distribuida por European Dreams Factory, que si te acuerdas una de las entrevistas que más ha visto la gente nuestra Dejate de Historias es con el director, Juan Antonio Zavala de Boitila, del documental sobre el Papa, pues es la distribuidora que a través de su web ya se puede ver el documental de Boitila y que espero que dentro de poco, porque ya no está en pantallas, que se pueda ver también por supuesto el artista anónimo. Señora directora, ¿vale el humor en este programa o no? Hombre, por favor, bienvenido sea. Es que tengo que criticar a Antonio aquí en público y viéndome todo el mundo. Oh, Dios mío. Critica a un pobre iraní que se tira hora y media buscando la casa del amigo, que a veces no la conoces, y una de las columnas de nuestra cultura es un tipo que se tiró 10 años buscando su casa, que se llamaba Ulises. Sí. Era un poco de humor, ¿eh? ¿Dónde está la casa de mi mujer? Decía eso. Y al hijo, y al hijo, y al telemaco. Ay, Dios mío. Bueno, retomamos, hablábamos de emociones. No sé si documentales de cuatro horas me emocionarían o no, porque no tengo la misma capacidad que mi querido hermano, pero sí me emociona la historia de un señor con 91 años, que ha llegado a los 91 años, y no sé si es porque se ejercita haciendo documentales de cuatro horas. No sé, el caso de Frederick Weissman, que es uno de los documentalistas más reconocidos del mundo. La verdad que es una historia muy interesante. Y de todo. Y además también te voy a decir que en esta ocasión, sobre todo, yo conozco bastante de Weissman, e incluso en Francia han editado toda su filmografía y fue uno de esos packs que me iba comprando, uno, dos, tres, iba saliendo todos los años. Pero hay un periodista que se llama Scott Feinberg, que es de Hollywood Reporter, tiene un programa que le llama Awards Charter, que es como la temporada de premios, hablar con la gente. No, pero en realidad no es sobre premios. Es entrevista de hora, hora y media, bien documentada, que además te hace un recorrido por toda la historia. Y recientemente habló con Frederick Weissman, razón de su nueva película City Hall, pero si te parece, antes de hablar de toda la historia de Weissman, que además es licenciado en Derecho por Harvard, pues podemos... Y fue profesor también, ¿no? Y profesor, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahí le sirvió para documentarse para su peli. Es la cosa que te sirve. Dices, ¿cómo me documento la película? Pues me pongo a dar clases en Harvard. Cosas que hace... Son los americanos, son así. Podemos ver un tráiler de Ex Libris, que es un documental también que él hizo como de tres horas y media. Vamos a ver, María José. A ver. Las pelis de Weissman de tres horas y cuatro horas y todo esto, yo no me las veo en el cine. Me las veo en casa por capítulos. Vale. Entonces, Ex Libris, que es muy interesante. La Biblia de Gutenberg, ¿qué tal la tienes dominada? Bueno, bien, bien. Bien en el tráiler, ahora lo verás. Pues Ex Libris es para verla por trocitos, porque la verdad que si te tiras ahí viéndolo en el cine, pues yo creo que te entran ganas de palomitas, de pizza, de todo. Weissman supera a los iraníes siendo del mismo Massachusetts. Yo con lo que me estás diciendo, yo diría, una de bravas, por si acaso me las daría. ¿Nos damos un paseo por la biblioteca de Nueva York? Vamos a verlo. Si, me voy a reír, ¿no? ¿Cómo puedo? No, no? No. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Todos los artistas trabajadoras en Nueva York probablemente usaron esta colección. Andy Warhol stole mucho de cosas de nosotros. Este es el mundo más grande circulante libre de pintura. Este es un lugar que es pensado a ser usado por las personas que hacen cosas. Estamos en una transformación de nuestros bancos, de los espacios y espacios, a los centros de educación. La más famosa crimen fighting en el país. ¿Cómo es? ¿Te gusta el libro? Sí. Los libros siempre han sido un adjunto del sistema de educación en la ciudad. Hay 127 agencias. Probablemente hacemos negocios con 30 o 40 de ellos. Estamos tratando de mejorar la vida de la gente y las comunidades que nos sirven. No puedo conseguir ir a la escuela. He aprendido de la biblioteca. Una de las cosas que quiero hacer es continuar a agregar valor a la gente. Lo que tomo por cuenta es la importancia de la valoración pública de lo que hacemos. Hacemos un trabajo de la mente y un trabajo de la mente y un trabajo de la vida para mí. Las libros no son sobre libros. Mucha gente cree que es un espacio de almacenamiento para libros. No, las libros son sobre la gente. La historia de Weissman Yo, a mí me ha apasionado este fragmento que hemos visto y esas reflexiones que van haciendo sobre las bibliotecas. Dice, el sitio donde se guardan los libros o los estudiantes van a estudiar no siendo Carlos González que ya hemos sabido que estudiaba en un banco del templo de Deboe. Completamente, sí, sí. Pues, a ver, la historia de Weissmann, él nació en el año 1930, cuenta que, bueno, es de origen judío y que él en la universidad sufrió un poco una marginación porque las fraternidades entonces no dejaban entrar a los judíos. Vivió también, pues bueno, sus padres como iban escuchando los discursos de Hitler y demás, y no tenían muy claro qué es lo que quería hacer. Su padre era abogado, de hecho llegó a juez, pero también sufrió, sufrió, Dios mío, una marginación, no por trabársele la lengua, sino porque, pues por el hecho de ser judío. Total, que, bueno, pues estudiando fue a colegios bastante nivel, estudió leyes en Harvard, terminó dando clases, e incluso en una de esas clases, él le gustaba que sus alumnos vieran los juicios, que si iba a ser derecho, por ejemplo, sanitario, que fueran a un hospital o a un manicomio. Entre todas estas, también se casó, hubo una temporada que vivió en París, tenía una inquietud, como ser novelista y en París, la Cinematec de París, a la una de cineastas, que es la locura. Empezó a ver el cine y dice, ah, yo tengo que a lo mejor que hacer cine. Produjo una película, vio que lo de dirigir no era tan complicado, y entonces la primera que hizo es Titi Cazualis, una hora y media de lo que sucedía en un manicomio. Resulta que la película se estrenó en el Festival de Cine de Nueva York, le habían dado todos los permisos, él dice que él no sabe por qué, pero le dan permisos por rodar en todos los sitios que van. Y al final estuvo prohibido muchísimos años, porque por motivos políticos, algunas autoridades no querían mostrarlo. Sea por eso o no, él a lo largo del tiempo ha podido hacer cine gracias a la PBS, que es una cadena de televisión pública. La mitad de la financiación la paga la gente con donativos particulares o algunas empresas que hay en Estados Unidos y que también financia bastantes documentalistas, y se ha centrado, empezó con 37 o 38 años, se ha centrado en instituciones, de tal forma que tienes el manicomio, el hospital, el instituto, el instituto dice incluso una segunda parte, pero claro, esto no tiene que ver con lo que sean películas de sagas. Ha hecho dos de ballet, una sobre el ballet de la ópera de París, normalmente son instituciones americanas, pero cuando ha salido también ha ido a París. Y sus películas son, pues como hemos visto, le llaman cine observacional, que le enfada un poco y dice, oye, que yo estoy eligiendo las situaciones que sean importantes, pero no hay una línea argumental de empezamos con esta persona o con la otra, sino dentro de la institución en sí, sea, pues, es interesantísimo la biblioteca pública de Nueva York, que además los barrios donde está y demás, ¿qué es lo que hay importante en ese momento? De tal forma que es curioso, hay un crítico de cine que dice que, así como las películas de Tarantino, ¿no?, tiene que haber un tiroteo, en las películas de Weisman lo que hay es una reunión. Claro, Weisman dice, hombre, son tres horas, yo lo reduzco a 15 minutos, pero creo que es una persona tan apasionada por lo que descubre ahí durante sus seis, ocho semanas de rodaje, en que están tres personas, Weisman con el sonido, el director de fotografía y una persona que les cambiaba cuando era cine, los carretes, ahora las tarjetas, pues, termina con películas que son seis, siete horas y que él reduciendo, 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 llega a tres y media, cuatro, llegó a hacer en su época de una y media, pero últimamente... Se le hace poco, se le queda corto. Desde luego, ¿qué? Se le queda corto. ¿Y de qué vive? Pues, te lo digo. Por favor. O lo esperamos a la policía. No, 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 porque ahora va a hablar Carlos, vamos a saber antes de que vive. Al principio le distribuían las películas, pero ahora se las distribuye él, pero distribuir cine y demás cine, no. Carlos, ¿qué crees que da más dinero? ¿Hacer cine o dar conferencias sobre cine en universidades americanas? Lo segundo, sin duda. Lo segundo, yo también. Pues vive de dar conferencias sobre sus películas. Qué gracia. Principalmente, con lo cual ahora está un poco fastidiado, pero ya tiene el programa para hacer su primera película de ficción en cuanto a esto de la pandemia cambie. Porque dice que durante pandemia, eso sí, él tiene una forma de rodar y que no. Ahora hay que ser muy bueno dando conferencias, pero indudablemente con la trayectoria que tiene todo, pues sabemos que debe ser valorado. Fíjate, expresidentes de gobiernos de todo el mundo, sabemos que igual con una conferencia cobran más que lo que han cobrado durante su mandato, que ya es bastante. En fin, eso es para otro día. Carlos, al respecto... Me ha encantado muchísimo la frase de que las bibliotecas no es de libros, sino de personas. Y me gustaría lanzar un pequeño mensaje que está ahí y que nos escucha. A ver cuándo conseguimos romper la curva para que suba de nuevo. Una persona de 25 años es única y exclusivamente la educación y la formación que en su cabeza tenga. Por lo tanto, cuándo empezamos a defender la formación, cuándo empezamos a defender la cultura y cómo podemos ver que una persona no es más que el producto de las cosas que sepa. Y por lo tanto, si sabe lo que es la Biblia de Gutenberg o el unicornio que hablaban ahí, pues cuando puede referenciarlo y saber de qué estamos hablando, esa persona cambia por completo. Lo que pasa es que sabemos, y por eso hay que cambiar la curva, que cuando muchas veces en reuniones te paras y empiezas a hablar así, notas en los gestos de las personas como mediador que soy, que debo ser un experto en ver las caras, que no, que no va por ahí, no va por ahí. Ahora lo que mola es un es abrupto sobre Sánchez, un es abrupto sobre Iglesias, un es abrupto sobre Abascal, y ya está. Y queda todo, y jajaja, se ha reído el mundo. Bueno, yo si han dejado a casa de Olimpio, estoy bien, ¿eh? Ya que me lo has puesto tan fácil. Suele ser más culto, suele ser más culto también y hablar mejor. Entonces, yo creo que es bueno que se empiece a defender eso, las bibliotecas, los libros. Hay un dato que tampoco es muy explicado y que debe quedar claro en el programa. Si analizamos la historia, vemos que Grecia, Roma, España en el siglo XIV, XV y XVI, e Inglaterra después, son las que dominan el teatro. Por lo tanto, quien domina el teatro, domina la cultura, domina el mundo. Y ahora, pues el teatro moderno es el cine. Por lo tanto, quien es capaz de hacer esas películas o esos reportajes es quien aporta cultura, quien aporta conocimiento. ¿Por qué? Porque normalmente o no tenemos tiempo o cultura, y a veces simbólicamente, o viendo una escena en una película, podemos aprender muchísimo y no de un tratado de psicología de Sigmund Freud. Sí, y bueno, ya en serio, con lo que decías, es cierto que como se está intentando polarizar y dividir, que es lo más fácil que hay la sociedad, porque eso es ganancia para otros, no para los que nos sentamos y hablamos, pues cuanto más se reduzca la mentalidad, lo de pan y circo, que sigue por los años, de los años, porque decían, en la época de Franco el fútbol, ya, pero ¿con qué estamos ahora? Ahora. Entonces, es el insulto permanente. Entonces, aunque me he permitido eso, y desde luego, pues no votaría a Sánchez, en ningún caso es el presidente de nuestro gobierno, y creo que hay que tener un respeto cuando uno se dirige y cuando uno habla. Y que estar permanentemente en el insulto no construye. Como has hablado de teatro, y estamos comentando también sobre construir, quiero desde aquí hacer una referencia a una mujer que admiro muchísimo, que es María Casal, hija del cine español, una mujer guapísima, que podía haber ido durante su vida de mujer guapísima, y se ha puesto a decir, bueno, que no nos dan papeles, yo no lloro, yo voy a escribir teatro, voy a protagonizar teatro, y voy a hacer lo posible, y ahora está publicando sus obras de teatro. Así que, desde aquí, a María Casal, nuestro aplauso, que estuvo recientemente con Elena Bella en una entrevista. Y en Mercado Central, que se la puede ver. Está, efectivamente. Ella, todo lo que sea central, porque estuvo en Hospital Central, en Mercado Central, la verdad que María Casal tiene eso clásico de buena persona, buena actriz, pero es que yo casi me la veía, digo, me dan ganas de trabajar con ella, de lo sencillo, lo cómodo y lo buena actriz que es. Sí, y lo estupenda que es, es verdad. Pues mira, antes me he metido en broma con Antonio, ahora... Ahora, ¿en serio? En serio le voy a aupar, en vez de meterme con él. Ah, vale, que creía que te ibas a meter en serio. No, en serio, le voy a aupar, para que veas de tu profesión, y de lo que tú eres experto en cine, hay una película que están poniendo constantemente en las televisiones, y que muchísima gente habrá visto, que es El Gladiator. Ah, sí. Y qué bien refleja Gladiator la caída de los antoninos, de unos de los mejores emperadores, una familia que dio lugar a Adriano, a Marco Aurelio, y el último de ellos, que es Cómodo, que luego ya vinieron los severos, y cómo lo refleja la película, cómo él convierte el pan y circo, cómo él lo destruye todo, cómo él acaba con la seriedad de su padre, de Marco Aurelio, que fue uno de los mayores filósofos de la Grecia clásica, y cómo el cine puede enseñarle a una persona, en la película de Gladiator, si se fijara en esos detalles, horas de cultura, es decir, horas de conocimiento de lo que realmente pasó en el Imperio Romano, por qué cayó el Imperio Romano, y cuáles fueron las personas que lo protagonizaron. Y por lo tanto, que veas qué bien puede el cine, en poco tiempo, reflejar ese conocimiento cultural. Desde luego, y que después de quedarse demasiado cómodo, cuidado, porque vienen los severos. No murió, cómodo murió en, no en la película de Gladiator, pero quiso hacer de chulo, y luchó con un gladiador, y murió, o sea, es cierto que Cómodo, el emperador Cómodo, murió en el circo, y como no tenía hijos, vino otra familia, los severos. Bueno, pues voy a otros terrenos, que son televisivos, y a un programa de Antena 3, que es Tu cara me suena, donde hay un jurado, que podrían estar sentados, pues como estamos sentados aquí, y no es que yo le quiera quitar el puesto a Lolita, que por cierto está haciendo unas maravillosas representaciones en teatro también. Dice todo el mundo que es mejor actriz que cantante, no lo sé, desde luego como actriz es muy buena. Yo le vi hace ya bastantes años en la Sala 2 del Teatro Español, en Madrid, la Plaza del Diamante, en un monólogo dificilísimo, y estaba genial. Pues ella es como la de las anécdotas en este programa de televisión, y creo que a lo mejor estoy yo igual, entonces, anécdota, sin quererle quitar el puesto a Lolita, a Lola. Me he visto por un momento mamá como Lola Flores. Es que ha dicho Gladiator, y para mí Gladiator son muchas cintas de vídeo de VHS, fíjate lo que estoy hablando, del siglo pasado, porque cuando inauguraron un parque temático que está en Tarragona, en Salou, muy cerquita de La Pineda, donde íbamos a veranear por aventura, resulta que mira por dónde, en las películas, en los VHS, que vendían por las gasolineras, y paraba por lo menos dos o tres veces, o en el súper, vendían Gladiator y te daban entradas con el VHS, para ir a por aventura, y entonces tengo como, creo que cuatro, para poder ir todos, y el siguiente año seguían con la misma promoción de Gladiator, entonces yo tengo varios VHS de Gladiator. ¿Te salía más barato entonces comprar? Sí, efectivamente, esa es la historia, claro. Sí, era, claro, estamos hablando del siglo pasado, pero la cinta era de VHS, costaba la mitad de una entrada de por aventura, y te regalaban dos, pues bueno, yo calculaba para, así que... Así, tres temporadas, sí, sí, luego dije, a ver si esto no va a ser cierto, pero sí, sí, fue cierto. Bueno, pues vamos a hablar de los podcasts. ¿Qué son los podcasts? No vamos a darlo por sabido, porque es un vocabulario que utilizamos, pero a lo mejor, bueno, pues algunos de los espectadores no lo saben, no se tiene por qué sentir mal, o para saber cómo defines tú los podcasts. Claro, he comentado, de hecho, al principio del... Bueno, con el anterior caso de Frederick Weissman, que, bueno, la entrevista, la verdad que le hace Scott Feinberg, es una auténtica delicia, una hora y diez, pero claro, esto, normalmente en la radio no se veía, o estaban los tiempos que en la radio, ¿no?, cuando ibas al colegio en el coche, estabas escuchando un serial que te interesaba mucho, y casi que decías, me tengo que bajar ya para ir a clase, porque me lo voy a perder y no lo voy a poder recuperar nunca. Pues, sin embargo, hoy en día, se puede. Hoy en día, los podcasts llevan ya como 15, 16 años. Yo cuando empecé a oír esto, tú sabes que yo radio cine, no sé ya ni cuándo empecé, hace 16, julio de 2004. Pues, entonces, a nadie se le ocurría descargarse un archivo de audio por internet. ¿Por qué? Porque es que te quedabas así, esperando, que aquello, te ponías una película de Weissman y todavía no se había descargado el archivo. Y la película de Weissman te la ponías en VHS, claro. Varios VHS. Y hoy en día, sí que es bastante sencillo descargarse. Ese audio está cada vez más en auge. Con la pandemia ha habido muchísimos medios que han puesto su podcast. ¿Qué es lo que significa? Es un archivo de audio al que tú puedes acceder a voluntad. De tal forma que cambia el tema de la radio. En tercera, tú enciendes la radio y si en, pongamos la SER, no están poniendo el programa que te gusta, dices, ah, voy a cambiar y pongo la copia, ¿no? Y es transversal. Ahora, bien, pues ahora pongo esto a otro, ahora pongo tal. Pero es entre lo que había. Ahora tú dices, no, quiero escuchar primero a, bueno, Gabilondo ya no está, a Gabilondo, luego a Jiménez Losantos y después a Carlos, que tiene un programa en una nueva radio. Bueno, puede ser Alcina en Onda Acero o Herrera en la COPE. Tienes varios, Carlos. También, sí, desde luego, desde luego. Además, buenos, Carlos. Entonces, la ventaja que tienes es la posibilidad de elegir. Y creo que, además, en lo que decía Carlos, tenemos que incidir en que la ventaja que tiene la cultura también es que la cultura en realidad te la terminas montando tú mismo. Porque no hay personas con una misma cultura igual. Puedes ser un poco radical, te puede gustar el heavy metal y el cine iraní. Bien, qué problema hay. Luego, a lo mejor que la gente diga, ay, eso no es normal. O puedes llevar, te puede interesar, a lo mejor, el origen de los celtas, el sincretismo con la mitología irlandesa. Puedes recordar a Gila, pues, todas estas cosas que a lo mejor no estarían de moda y que serían para públicos más grandes si lo tienes que meter en la radio, la ventaja es que con el podcast lo puedes ir buscando. Y, de hecho, los ejemplos que he puesto son algunos de los que hay. Entonces, si queréis, hacemos un pequeño recorrido por podcast porque tenemos, además, algunos de medios importantes muy buenos, pero algunos de personas que están haciendo cosas independientes también tremendamente interesantes. Pero no lo sabía. Seguramente, seguramente. O tenía una visión privilegiada. Todavía no había ferro y no sabía cómo llegar. Y se desvió un poco y acabó en lo que hoy conocemos como Irlanda. Donde nada pasa inadvertido. Donde cada palabra. Bendito sea el fruto. Cada gesto. ¡Yo soy el peligro! Cada mirada. Y se acerca el invierno. Es analizada al milímetro. ¡Tenemos que volver! Entrevista al humorista y dibujante Miguel Gila. Realizada por José Luis Péquer en la cadena SER en el año 1981. Encontrarse con Gila, amigos, es siempre un placer. ¡Qué variedad! Tremendo. Además, tenemos variedad de programas. ¿Y esto cómo se escucha? Pues, a ver, normalmente hay dos tipos de teléfonos. Están los que son los de Apple, el iPhone, y están los que son de Android. iPhone incluye una aplicación de podcast que la verdad que está muy bien. Aunque últimamente están poniendo publicidad. Entonces, yo que soy muy de escucharme, pues yo que sé, los de la radio francesa internacional, el Jornal France Facile y demás, que te escuches antes un anuncio en español, dices, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, te están metiendo un poco por ahí. Y en Android, pues hay muchísimas aplicaciones que uno buscando por podcast, pues ya directamente se baja y puede escuchar. En España es muy conocida iVox, que dirían, porque es internacional, pero también es muy cómoda, por ejemplo, Spotify, que es la que casi todo el mundo usa para música y que también se pueden agregar ahí los podcast. A partir de ahí, los dos últimos que hemos visto son con la aplicación de podcast que tiene el grupo Prisa, de Premium Podcast, que Podium, Podium Podcast, yo les daba ya el premio, Podium Podcast, que la verdad que ellos desde hace mucho tiempo ya apostaron por todo esto, porque durante el confinamiento subieron muchos y hubo que luego desaparecieron, pero estos sí que siguieron. Y entonces, el archivo tan interesante que tiene la SER, tienen muchísimas entrevistas de eso, imagínate, pero luego los que hacen ellos, como lo que hemos visto en series, están muy bien trabajados en cuanto a realización y no tienen solamente no ficción, sino que también tienen series de ficción y con actores conocidos y demás. Y luego nos podemos encontrar casos de podcast más independientes, como pueda ser el caso del Pergamino, que van recorriendo anécdotas, cuestiones de la historia, o en este día, como uno de los dos presentadores, Gonzalo Jiménez Tapia, que es especialista en el sincretismo entre Irlanda, la religión celta y el cristianismo. Las concomitancias, las cosas que había en un principio y cómo luego, al llegar ahí San Patricio, se va juntando todo. Entonces, terminas conociendo cosas tremendamente interesantes mientras vas caminando por la calle o lo conectas al coche. Yo haría una recomendación personal para todos los amantes del jazz o que quieran conocer más sobre el jazz, que es el que realiza Esteban Novillo, Clau Jazz, y la verdad que tiene muchísimos seguidores, va subiendo cantidad y es que está muy bien hecho. Estamos hablando de productos no solamente que puedas elegir cuándo te los vas a descargar, que parecía que era como la única ventaja a priori que se tenía, sino que es un conocimiento de una persona especializada y que te va orientando, entonces sirve para los que les gusta y para los que quieren aprender. Claro, es lo bueno que vas ahí, el placer de descubrir, ¿no, Carlos?, que es algo que te da la cultura. Pues sí, claro, mira, ya que hablas de cultura y de sincretismo celta y cristiano, tenemos en España, y desde aquí lo lanzamos a los que nos están viendo que no dejen de visitarlo, tenemos una iglesia maravillosa que te destroza el corazón al verla de preciosa, que se llama Santa María de Leveña, que está en Cantabria, en el desfiladero de la Hermida, y una de las cosas que te explican es que en el altar mayor allí hay símbolos celtas y no los quitaron y los conservaron y ahí está la virgen famosa que está dándole el pecho al crío, una virgen amamantando a Jesús, y están debajo, en la parte baja, símbolos celtas. Y alguien se llama Santa María de Leveña, está en el desfiladero de la Hermida, y tiene... ¿Hacia qué zona está más para estudias o para País Vasco? Está yendo, está en Río Deva, está en la carretera que va de San Vicente de la Barquera hacia el interior para subir, que luego o vas por León, por San Glorio, o vas por Palencia, por el puerto de Palencia. Y ahí han conservado los símbolos celtas y los tienes en el altar mayor, que es el sincretismo del que hablas, y tiene otras dos ventajas enormes. El rey que la construyó, como se casó con una mora, plantó al lado de la iglesia un tojo y un olivo, y allí están los dos. Lo que pasa es que un rayo ha destrozado el tojo y el olivo sigue estando allí, que es un olivo milenario, porque se construyó la iglesia en el 900. Y por lo tanto, allí está, o sea, que eso es cultura de España, sincretismo celta. Y respecto a los podcasts, pues bueno, como yo he venido a hablar de lo mío, que estaban estos días haciendo muchos reportajes sobre, me he venido a hablar de mi libro, y yo me reía al verlo, ¿no? Ayer se ha presentado a nivel nacional, clave, que es clave, clave es el nuevo nombre de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas, que es Club Libre de Editores. Y te voy a pedir que nos lo digas en titulares, porque tenemos que despedir el programa y quiero que lo trates en profundidad en el próximo, si te parece. Lo tratamos, pero respecto a los podcasts, hay una preocupación en clave y en los grandes grupos para que no haya fake news, para que no haya propaganda barata, y para que todo eso tenga calidad. Porque es verdad que el espectador elige y debe elegir y tiene deseo elegir, pero también es cierto que tenemos que buscar mecanismos por los cuales se regule que ningún bandarra ponga cualquier cosa, que alguien además menos informado se lo crea. Y por lo tanto, es un tema precioso, aunque has tratado, que había hecho, ¿cómo conseguimos que no haya fake news, que no haya mentiras, que no haya engaños, que no haya propaganda barata y que sea verdadera calidad? Independiente y totalmente apartidista y apolítica, pero que tenga calidad y que tenga fondo real. Pues lo dejamos para el próximo programa. Y se nos queda afuera también cómo se lleva la ciencia y el periodismo, o sea que digamos que mal, porque se nos ha quedado fuera, así que ya lo comentaremos. Pues el resumen me parece bastante bueno. ¿Verdad? Porque es una evidencia, lo acabamos de demostrar sin quererlo. Sí, o sea, es empírico. Bueno, Antonio Pelaez, especialista en cine, muchas gracias por acompañarnos. Gracias María José, gracias Carlos. Carlos González Teijón, un placer, como siempre, charlar contigo, tenemos pendiente hablar de clave en profundidad, porque es un asunto sumamente necesario, además. Y imprescindible para el mundo que viene. Y nosotros nos despedimos de todos ustedes y como es habitual, diciéndoles que sean malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo. Hasta pronto.